¿Qué es la violencia? No, nada es gratis definitivamente, negociamos una ciudad con paz, una ciudad con justicia, una ciudad con transparencia, un gobierno que pueda exhibir todo y que pueda trabajar verdaderamente con sensibilidad ante estas necesidades que tenemos en Benito Juárez. No queremos posiciones, queremos un cambio por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por las generaciones que vengan, por el turismo que hoy está dejando de venir, aunque se esté negando.